La innovación del ser humano, las tecnologías, los instrumentos que creamos como seres humanos amplifican nuestras capacidades creativas y mentales. Cuando me pongo a pensar en cuáles han sido algunas de las mayores innovaciones de la humanidad, me pongo a pensar en la aviación. O sea, la aeronáutica, la tecnología que nos permite volar y sobreponer nuestros límites, transcender la gravedad, expandir nuestros horizontes, llevarnos a nuevos mundos. La aviación, la aeronáutica, los aviones han transformado la humanidad. Pero también pienso que el Internet es otro ejemplo de una de las innovaciones que ha transformado a la humanidad. Porque el Internet nos permite viajar con la mente. El Internet nos permite colapsar la geografía, colapsar la distancia, comunicar y conectar con el otro. En el otro lado del mundo, instantáneamente y prácticamente gratuitamente. El Internet es la democratización del acceso a la información. Es el puente que une al mundo, expande la frontera y hace que la mente vuele más allá de sus límites. El Internet nos permite comunicarnos con otras personas de otras culturas, aprender de otras formas de ver el mundo, expandir nuestra curiosidad, hacernos más emprendedores, darnos prácticamente alas, más allá de nuestros límites. Sea volar físicamente en un avión o volar mentalmente con una conexión en Internet, el punto es que gracias a estas innovaciones el mundo es nuestro. El mundo está en nuestra mano. El Internet nos permite ver buscar entender las wilens. Realmente nos permite verificar el igualdad de los sistemas de Secretos de la experiencia. Gracias.